Chicos, hice tiraíta random y me salió la leopard Miren, les explico Yo creo que aquí va a arte los dos hackies con el estilo de combate Y hacer tiraíta random te da suerte Porque literalmente yo le hice y me salió la leopard Y miren, para que vean que no es mentira Miren, aquí están todas mis demás frutas Pero miren, mirenla Aquí está la sección de míticas junto con la control Pero, fuá Les recomiendo mucho activarse los dos hackies Y justo cuando hice tip, cuando la compré Dije, imagínate que me salga una kitsune mi loco Pero no, me salió la leopard Pero, fuá, nunca me había sentido así en la vida Les recomiendo mucho este tip Pero bastante Creo que ya saben, pero que es la penúltima mejor fruta del juego Solo la lucha